Martín González Martín González Martín González Martín González Le cantaremos en su cumpleaños Gracias, yo también los quiero mucho Para Martín en su cumpleaños Quisiera ser policía A vestirme muy bonito Quisiera ser policía Para vestirme muy bonito Quisiera ser policía Quisiera ser policía También la raza de Villahermosa También la raza de Córdoba Que vino desde Veracruz La banda del Córdoba De las frutas tropicales y exóticas ¡Aplausos para la banda de Córdoba y de Villahermosa!